¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Partido muy importante hoy de nuestro querido Barça contra el Betis en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia. Y más importancia tiene sabiendo que si ganamos al Betis hoy, nos espera el eterno rival Real Madrid en la final. Pues bien, todos los culés de todo el mundo estamos preguntando qué alineación esta vez va a poner Xavi para intentar ganar al Betis y qué sistema va a utilizar. Pues bien, todo indica que Xavi va a seguir apostando por el sistema del 4-4-2 que nos dio un buen resultado en el Wanda Metropolitano el otro día contra el Atlético de Madrid con dos cambios que van a ser las dos grandes novedades de la alineación de hoy. Jordi Alba va a volver al lateral izquierdo Jordi Alba está en un gran momento y Xavi lo más seguro que lo va a poner hoy como titular y la otra gran novedad y el verdadero bombazo es la gran vuelta del mejor delantero del mundo Robert Lewandowski que va a jugar en el sitio de Ansu Fati. Sin lugar a dudas es una pedazo de alineación. Esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.